Sí, el llevar una disciplina financiera a rajatabla, eso por supuesto. Por cierto, que hablando de Athletic Club, bueno, ha salido ahora y salió en más ocasiones el hecho de que Nico Williams, bueno, dicen algunos por ahí que no ha querido ir al Barcelona porque en el fondo donde quiere ir es al Real Madrid. Y de hecho consta, por lo visto, que estuvo su agente en Valdebebas. ¿A ti qué te consta de esto, Joaquín? ¿Es cierto? ¿Esto es una leyenda urbana? Bueno, vamos a ver. No sé lo de la gente, con el que he hablado varias veces y con el que tengo buena relación, pero vamos a ver. A Nico Williams le gusta más el Madrid que cualquier otro equipo. Eso sí te lo puedo decir. A Nico Williams le gusta. Pero ¿tú crees que en un momento dado él podría decir, bueno, el Madrid no viene a llamarme, pero el Barça es un buen proyecto, agarro y me voy? Hombre, podría ser, ¿sabes? Pero antes de irse al Barcelona, quedas en el Atlético de Bilbao, como ha demostrado esta temporada por lo menos, ¿no? Luego ya veremos en el futuro, porque los jugadores van y vienen, se mueven mucho, ¿no? No sé quién decía ahí en una operación de ciencia ficción, si se vende a Rodrigo dentro de una temporada por 150 millones, si puede venir a Nico Williams por 50, el Madrid ganó 100 y a Nico Williams. Oye, estas cosas del mercadeo y del club, los futuribles, pues son así. Todo es posible en el fútbol, ¿no? Todo es posible. Efectivamente. Oye, por cierto, ha salido una noticia esta mañana, no es la salida en marca o no sé dónde, la he visto un poco de pasada, no tiene tanto que ver, pero sí que tengo interés, porque han comentado que en el Al Nasser, están presionando por, nos salimos un poco aquí de plano, están presionando para que vaya Zidane al banquillo. Bueno, mi teoría o mi opinión es que estamos siempre, cuál va a ser el próximo equipo de Zidane para entrenar, el entrenador de las Champions y tal, pero la realidad es que lleva cuatro años fuera del circuito. ¿Tú crees que realmente Zidane puede terminar entrenando algún equipo de verdad? ¿O él no es esa persona que dice, sí, quiero volver a los banquillos y tal, y que yo es que no le veo en ningún equipo, sinceramente? Pues la última vez que hablé con él, que fue justo antes del verano, sí tenía ganas de entrenar, ¿sabes? Sí, o sea, no, él, quiero decir, su carrera como entrenador la tiene en la cabeza y no que tuviera ganas de entrenar esta temporada ya, pero que no es como esos entrenadores que ya han dejado el banquillo de lado, por ejemplo, Jorge Valdana, ¿no? Que ya no van a volver a entrenar. Zidane sí lo tiene en la cabeza, lo que pasa es que está muy entretenido con sus negocios, se ha abierto un club de tenis y de pádel magnífico en Marsella, que está teniendo mucho éxito, lo va a replicar en Lyon y en París, en otras localidades francesas, y quiere hacer una cadena con eso, está pendiente de sus hijos, está también en un negocio inmobiliario, mantiene la relación con Adidas y con Canal Plus, está entretenido, pero me dijo que sí, que él seguía siendo entrenador y que iba a entrenar, y no descartes lo de Arabia Saudí, por la misma razón que te he dicho antes, Zidane ha ganado mucho dinero en el fútbol, pero ya lleva cuatro años sin ingresar, y de repente te sale una oferta buena de hacer, y a lo mejor te supone pegar ya el pelotazo para no tener que trabajar nunca más, no lo sé, puede ser, no le veo yo a Zidane allí, pero no lo sé, le veo más en Europa, le veo más en el Madrid, le veo más en la situación de Francia. Claro, efectivamente, ahí es un poco donde le veía yo también, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que a lo mejor el hecho de que De Sam no saliera todavía de la selección, quizá le ha taponado un poco esa vía, quizá, no lo sé. Bueno, lo que pasa es que él sabe, Zinedine, Zidane, sabe como, como, como saben todos los entrenadores, que cuando no se ha ido De Sam, De Sam ya, De Sam ya no se va a ir, a De Sam lo van a echar, es decir, ya se le ha pasado el tiempo de embajarse por su propio pie, ahora ya va a entrar en la cuenta atrás, de que en el primero, en el segundo error, le van a quitar de la selección francesa, le va a quitar la federación, y entonces ahí se abre la solución. Bueno, pues nada, vamos a ver qué futuro precisamente le depara Zidane, porque la verdad es que siempre he sentido curiosidad por eso, pero bueno, si tú dices que él cree o se ve todavía como entrenador, oye, nosotros encantados con eso. Por cierto, te digo, te digo una cosa que te gustara, ¿sabes a lo que juega Zidane? Es un fenómeno, el pádel juega muy bien, pero lo que es un fenómeno de verdad es al tenis, y Ronaldo también. ¿Ah, sí? Sí, sí, Zidane al tenis juega de locura, no te puedo imaginar. Hombre, yo le había visto mucho al pádel, pero al tenis, fíjate que no. ¿Al tenis no? Espera un momento. Hostia, a ver si nos va a traer a Zidane, a Zidane, a jugar al tenis. Hostia, esto sí que es... Ah, qué bueno. Estaba los dos ahí dándole caña, ¿no? Sí, sí, a mí me gusta mucho, yo juego mucho, y ya estoy con él que juega, ya te digo, juega muy bien. Juega magníficamente, vamos. Muy bueno. Fíjate que bueno, pues mira, no lo sabía, no me extraña que al final se aficione. Yo al pádel sí, sí le había visto... Al pádel sí juega bien, pero al tenis juega mejor que al pádel todavía. Hostia, fíjate que cosa más curiosa. Oye, pues mira, a ver si todavía le pegáis juntos al pádel o qué? O sea, el pádel al tenis. No, no, al tenis ya no. Yo hace mucho tiempo que no juego con el tenis, al pádel sí hemos coincidido alguna vez y con el que he coincidido al tenis ha sido con Ronaldo Nazario, que es otro fenómeno. le pega también. pensé que decía es cristiano. No, no, Ronaldo Nazario. O qué bueno, fíjate. Va muy bien, juega ahí en Arábaca, en el T-Vitoy de Arábaca. Anda, fíjate, qué bueno, qué bueno. Bueno, mira, una anécdota muy graciosa la de estos chicos jugando al tenis. Oye, Joaquín, volviendo un poco al tema del Barcelona, porque se me había pasado un apunte, estaban comentando, bueno, ellos están intentando echarlo todo a una a la carta de Nike. Volviendo un poco a temas serios con el tema de la regla 1-1.